¡Hola! ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extranormal. Mi nombre es Paco Arias y me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí con todos ustedes. Y pues bueno, iniciamos este nuevo capítulo estrenando un nuevo estudio. La verdad, estoy muy contento de ya tener un espacio mejor que el que ya veníamos manejando. Antes de empezar, vamos a recordarle aquí a la audiencia que donde sea que nos estén viendo o escuchando, nos pueden seguir en las diferentes plataformas, ya sea de YouTube, Spotify. Pueden seguirnos por allá para estar pendiente cuando nosotros subamos otro capítulo. Así también, si nos estás viendo o escuchando mientras haces alguna actividad, te invito a que tomes la foto y nos compartas cómo es que tú escuchas o ves Podcast Extranormal. Fíjate aquí que se me hace muy curioso porque mucha gente me manda las fotos o las sube al Instagram, a las historias y me ponen que van manejando. Otros me ponen pues que van, que están haciendo las labores del día a día, que están haciendo tareas, que están estudiando, que están trabajando y ellos lo suben a las historias, me etiquetan y pues bueno, yo lo reposteo también mis historias ahí de Instagram. Así que los invito a todos a que tomen la fotito y la puedan compartir para que yo la pueda compartir. Y pues bueno chicos, vamos a arrancarnos con este súper capítulo. La verdad estoy muy contento, traemos temas muy interesantes, así que te invito a que te quedes hasta el final del video para que puedas escuchar este capítulo bien. Entonces Angie, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Bien, bien, pues aquí contenta de compartir con ustedes y hay muchas, muchas, mucho contenido y muchas dudas creo que también que pueden haber, entonces pues estoy aquí para compartir. La verdad es que traigo bastantes preguntas, unas preguntas que espero no las veas muy tontas, pero la verdad es que son preguntas que incluso la audiencia me envió por Instagram, porque tengo entendido que tú también llevas una función de ser medium. Sí, bueno, generalmente digamos que es como todo el paradigma que se tenía anterior en relación a esto de habilidades psíquicas. Yo les pudiera decir ahorita, de acuerdo a este panorama que yo tenía y ahora como lo he visto, que todas estas habilidades psíquicas las tenemos todos como por el simple hecho de ser seres humanos y aparte vivir experiencias acerca de trauma o de conflictos en la infancia o en la adolescencia, que van a hacer que tengamos esta hipersensibilidad a través de la psique, bueno, de la psíquica que es del cerebro hacia alrededor de nuestro cerebro, de poder percibir esa información. Entonces, pues bueno, ahora yo digamos que lo denomino como pues una persona que va ahí en conocimiento, en conciencia para ayudar a generar conciencia y poder ayudar a otras personas. Ok, ok Angie. Bueno, antes de todo, quiero hacer otra pregunta que tiene que ver con uno de los temas que te voy a platicar más tarde, porque un usuario me pregunta, Paco, es cierto que uno cuando, como que lo podemos llamar como que abren el tercer ojo o son más sensibles a todo este mundo que es desconocido o no sé, se le puede llamar de muchas formas, es cierto que cuando tú tienes eso despierto, puedes ir por la calle y percibir entidades que no son físicas, hablamos de entidades espirituales, es que se le puede llamar de muchas, de muchos nombres, fantasmas, entes, espíritus, demonios, no sé, o sea, pero es cierto que tú puedes llegar a ver todo esto si tú logras despertar, pues vaya este dom. Sí, sí Paco, bueno, yo les digo que hay como vertientes para poder percibir ese mundo sutil, me gusta llamarlo así porque pues también es de una manera, no tiene cuerpo físico, solamente es en vibración, en energía, en información. Hay maneras en las cuales las perciben, perciben las personas este mundo sutil y yo les digo que es a través de los sentidos, olfato, tacto, vista, gusto y este, y me falta uno, uy, ahorita lo recuerdo. Sí, no te preocupes. Dentro de estos factores, de estos cinco sentidos, nosotros percibimos a través del que tengamos más activado, ¿qué es esto? Va de acuerdo a nuestro nivel de aprendizaje cuando éramos niños y también a nuestros hemisferios. Mientras una persona va creciendo y tiene un conflicto o un trauma, digamos que tu cerebro, tu cuerpo y todos tus sentidos se sensibilizan tanto porque cuando tuviste un trauma donde estabas en instinto de supervivencia y a través de eso pues uno busca protegerse y cuidar su vida, que no vayas a desvivirte, automáticamente va a suceder que tu cuerpo se sensibiliza tanto que, digamos, que percibe más allá de lo visual, ¿sí? De lo que es estos cinco sentidos, pero se sensibilizan tanto que percibes en torno a esto. Entonces, digamos que es percibir ese mundo sutil, va de acuerdo a la persona, al trauma, a su sensibilidad y a su nivel de aprendizaje cognitivo y también de sus hemisferios. Supongamos, por ejemplo, y me voy a poner en ejemplo, cuando yo era niña aprendí a dibujar y tenía mucho este sentido de lo visual. Bueno, cuando yo voy creciendo, igual a cortita edad, yo podía ver porque era la forma en la que tenía más activado mi lado creativo y mi lado visual. Inclusive ya en la universidad y siempre me ha pasado cuando yo tomo calles porque constantemente me estoy actualizando con información y estoy estudiando para poderles compartir estos temas. Yo tengo que ver visuales para que la información me llegue mejor y la capte mejor. Inclusive mi comunicación con este mundo sutil es a través de imágenes. A mí me enseñan imágenes para poderme comunicar algo que está ese ser que ya trascendió, esos seres en otro nivel de conciencia. Entonces esa es la especificación de acuerdo a cada persona. Hay personas que son más sensibles y otras menos sensibles y por eso hay muchas personas que dicen, no, yo no siento, yo no percibo. Pero quizá no se han dado cuenta que también por ahí tiene un impacto el que estemos en estrés constante. Eso es libre que tengamos ese contacto con el mundo sutil. Ok, fíjate allí que tengo también una duda. He platicado con varias personas y he leído también otras historias, anécdotas, de personas que porque leyeron un libro, y aquí quiero hacer énfasis en libros que tienen que ver con ocultismo, algún grimorio o libro maldito, por así decirlo. ¿Por qué ellos cuando leen estas escrituras o estos textos, ellos empiezan a ver diferentes cosas? Bueno, primer punto es el sentido con el que está hecho esos escritos, ¿no? Principalmente es con simbologías, es con experiencias de información que a lo mejor directamente no captamos, pero nuestro inconsciente está captando. Sí, el subconsciente. Punto número dos, la parte en que la persona se, ¿cómo le decimos aquí? Y la gente también se, es como si somatizaras, o sea, ya estás creando en tu mente que vas a tener contacto y ya estás creando miedo, ya estás creando como todo ese vínculo con el cual, pues, propiamente te estás sensibilizando, está en el sitio de supervivencia porque tienes miedo también. Antes de que los lean también tienen esa percepción de que quiero ver o están ya buscando ese contacto. Entonces, hay muchos parámetros, pero sí lo que concuerdo con algunas cosas es nos predisponemos y aparte tiene mucha simbología con la cual, pues, estás ya creando ese parámetro de contacto, pero ahí te va con seres en vibración contraída, que es miedos, vergüenzas, culpas, inseguridades y toda esa baja vibración. Y la vibración es información. ¿Cómo trabajan este tipo de símbolos que tú mencionas? Porque hace poco tuve que investigar un poco acerca de temas, un poco de temas de demonología por un tema que estuvimos abordando en un podcast que no es este. Y me topé que hay un libro, no quiero decir el nombre, la verdad no lo voy a decir porque la intención no es que lo busque, porque créanme que esto, por lo que entendí, puede traer muchas consecuencias, entonces no voy a decir el nombre, pero es un libro que es considerado, bueno, es un grimorio que trae muchos símbolos, muchos símbolos, los cuales digamos que son sellos de demonios, por así decirlo. Entonces, ¿cómo trabaja la información de cuando una persona está leyendo y está en contacto con toda esta información? Bueno, un punto súper importante que no mencioné, es que todas las personas que entran en contacto donde también esos seres ya están entrando en contacto contigo y aparte, pues generan cierto tipo de ataques porque también que tengan la intención de espantarte o emitirte miedo, ya es un ataque. Porque es muy importante, toda la gente que está buscando ese contacto a través de un ataque o una percepción ya de miedo son personas que han tenido traumas a través de donde no han sabido marcar límites saludables, donde hay baja autoestima, donde hay inseguridad. ¿Cómo actúan los símbolos? Pues bueno, a ciencia cierta no te sé decir porque eso nunca lo he estudiado. Lo que sí te digo es que como seres humanos aún todavía no entendemos las cosas tan en conciencia y tan literales. Tenemos que utilizar simbologías, rituales y muchas acciones en perspectiva de hacer una analogía por lo que tenemos que integrar en información en nuestro sistema. Va a ser el inconsciente y consciente. Entonces, por eso es que todos esos libros, todas esas experiencias se basan a través de simbologías porque el ser humano todavía no capta directamente el inconsciente. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo eso actúa dentro de la persona, de la perspectiva también de sus creencias porque de acuerdo a tus creencias es lo que tú crees en la realidad de lo que creas. Entonces, si también tienes tus creencias de que eso se puede presentar, de que puede tener contacto a través de símbolos, obviamente que lo vas a crear en tu realidad. Pero entonces, yo les diría, hay que también checar con qué información los vamos a conectar porque si también estamos buscando mucho en ello, hay que saber el para qué. Y cuidado también con las consecuencias porque toda acción, toda decisión tiene una consecuencia. Entonces, es algo que también nosotros trabajamos, la simbología. Esto es, el cuerpo tiene que accionar físicamente para que el inconsciente capte la señal. Ok. Por ahí. Ok, ok. Bueno, pregunta para ti. ¿Tú viste la película de Matrix, la 1? ¿Sí? Ok. Entendiendo esto, y aquí voy a hacer muchas referencias del profesor Jacobo Grimberg. ¿Tú crees, Angie, que nosotros vivimos en una simulación o en algo, bueno, famosamente llamado como Matrix? Bueno, sí. Yo le llamo a las personas cuando están en terapia ilusiones. ¿Qué es esto? Desde que nacemos, seis meses antes en el vientre de cuando nos concibe, durante los meses en que estamos en crecimiento en el vientre, inclusive antes de nosotros, toda la información que precede de su clan familiar de generación en generación, vamos repitiendo patrones conductuales. Esto es cosa que no pudo resolver algún pariente. Lo vamos a repetir en acciones, porque las últimas generaciones tendrán la oportunidad y tendrán la capacidad de sanar todo eso que no se sanó. Problemas, traumas, llámale como tú quieras llamarle. ¿Qué le llamo eso? Eso es una ilusión. Cuando vivimos automáticamente, inconscientemente, en ese bucle de repeticiones, sin darnos cuenta por qué no hemos preguntado, por qué somos así, para qué me pasa esto. Cuando empezamos a hacer las preguntas concisas, algo que también pasa en Matrix, cuando llega la chica con un tatuaje de conejo y le pide a la computadora que lo siga, ahí es la curiosidad donde nos empieza a llevar a la profundidad de nuestras propias experiencias. No te importarte de qué dices. Yo le digo que es una ilusión, porque cuando te das cuenta que tú sigues repitiendo ese bucle y de repente te empiezas a preguntar y empieza a salir la información como se le reveló a Neo. Y de hecho Neo, Neo es un, si tú mueves las palabras, es, dice Juan, el primer, ¿sale? Sí. Entonces, cuando uno se empieza a indagar, ahí es donde la información o la Matrix nos empieza a filtrar la información de qué necesitamos integrar, qué hace falta sanar, qué necesito darme cuenta. Esa ilusión que vivimos del pasado, cuando tú rompes esa realidad y te das cuenta que la realidad que vives es un bucle de repeticiones de acuerdo a tu programación, ahí automáticamente se fractura y ahí es donde tú puedes crear cosas que ni te imaginas. Dentro de eso, habilidades psíquicas, yo lo he visto, personas que han sido maestros de familiares cercanos o de amigas que pueden mimetizarse con el color de la pared, pueden mover cosas, ahí puedes hacer lo que tú quieras, algo que también hacemos cuando dormimos. Entonces, si todo tu trabajo a partir de partículas y nuestros pensamientos también están unificados por vibración, por energía, por choques electroquímicos, y ahí también hay muchísimas partículas que no podemos crear. Ok, ok. Hay una parte de la película que me llamó mucho la atención y me hizo click con todo este tema de la mente, es cuando Nivo se encuentra como en un apartamento y ve a un niño que tiene una cuchara y la está doblando y el niño le dice, tú no lo intentes porque es imposible, no intentes doblar la cuchara porque no vas a poder. El mensaje de esa escena, una vez me puse a profundizarla y está bastante cabrón, porque, o sea, como que te hablan en doble sentido porque te dicen, o sea, no puedes, o sea, no lo intentes, es imposible. Cuando realmente le está demostrando lo que sí se puede. Entonces, profundizando eso, o sea, la gente y varias personas llegamos a la conclusión de para hacer el cambio afuera se tiene que hacer el cambio dentro. Todo está dentro y vas a poder modificar tu realidad. Entonces, tú cómo puedes interpretar, porque, por ejemplo, aquí quiero poner un claro ejemplo de esta mujer que era Pachita, la chamana con la que estuvo trabajando mucho el maestro Grimber, porque la gente y muchas personas aseguran que ella tenía la habilidad de saltar entre realidad y no realidad para poder hacer modificaciones físicas al grado de poder, no sé, crear órganos, hacer muchas cosas que para muchas personas es imposible. ¿Tú crees que eso sea posible? Yo creo que las limitantes nos la ponen en nuestra mente, nuestra mente está programada al pasar. O sea, creo que cuanto más airamos de esas estructuras fijas, de esas heridas, de esas programaciones, tenemos el mundo de posibilidades para conectar con lo que queramos. Creo que a lo largo de esta historia han habido bastantes personas que se han dedicado a dudar. Lo que sí yo ahí un poquito, no dudo, pero pongo en tela de juicio, bueno, ni siquiera juicio, más bien como, ¿sabes? Como mi duda, es el sentido de que si a esta vida venimos a aprender muchas experiencias, el sentido de que como que con una varita mágica uno obtenga una sanación inmediata sin hacer su propia labor, que es el 50%, y eso se lo digo a todas las personas. Una cosa es el 50% que es el terapeuta y otra cosa es el 50% de acciones nuevas, de cambio de conciencia que tendrá que hacer la persona. Sí creo que es posible y sí creo que esa señora podía hacer sanación, pero se quedan ocho en la parte de que tú vayas y te quedes tan en apego a que esa persona te sane que tú también dejes de hacer tu labor y lo que requiere uno para hacer sus cambios. Ahí sí ya yo pondría esa duda. Y bueno, que también fue en el año 70s, 80s más o menos, si no me equivoco. Entonces también imaginemos que conforme va avanzando generaciones, pues se va abriendo más apertura, las cosas van cambiando. Entonces me imagino que también pues para la época era en ese nivel de conciencia también en el que estábamos. Entonces, por ende, pasaba esas experiencias. Entonces, por ejemplo, tú tienes la creencia de que nosotros como personas, como humanos, tenemos la capacidad de autosanarnos de cualquier tipo de enfermedad, siendo, no sé, un ejemplo, un cáncer, que es una enfermedad que si tú la escuchas en un diagnóstico, automáticamente ese mundo se te viene encima, o sea, se te acabó, piensas que se te acabó la vida, por así decirlo. Sí, así es. Mira, hablando de ese tema del cáncer, como dato curioso para que tu audiencia lo investigue y tú también puedas un poquito, bueno, compartirte la historia. Sí. Hay un doctor alemán, en occidente, que él era un doctor reconocido con su aprendizaje como doctor, tenía sus maestrías. Sin embargo, él sufrió un cáncer, me parece que de testículos, y su esposa sufrió un cáncer de útero al momento de que perdieron un hijo. El doctor Hammer empezó a hacer una amplia investigación y dio, investigando sus pacientes, que todos los pacientes que tenían un cáncer similar al que él tenía y al que su esposa tenía, todos habían tenido una pérdida de un hijo. Entonces quiere decir que toda enfermedad es una experiencia de traer una emoción capsulada, no gestionada, que yo me guardo y esa emoción tiene una vibración. Recordemos que, como la música, es vibración, trae información. Sí. Entonces las emociones también en nuestro cuerpo, cuando hay una disonancia en esa emoción, en ese órgano, y no se atiende automáticamente, dependiendo de la experiencia, dependiendo de la emoción, hay una sobrepoblación celular. Algo que pasó con Hammer, esto es cáncer, y hacia tema pérdida de hijo es, yo quiero crear, volver a crear un hijo, porque la pérdida me dio mucho dolor. Entonces ese doctor investigó, hizo una gran investigación, tanto así que imagínate, lo metieron a la casa, le quitaron su cédula, no me dejaron trabajar. Cuando él encontró, fue, abrió una brecha dimensional en la parte de la medicina occidental, siendo un doctor reconocido. Entonces, ¿qué te doy a entender? Que mientras tengamos la información que reside dentro de nosotros, somos poderosísimos, porque si tú ya sabes qué te da miedo, qué te disgusta, qué te gusta, te conoces totalmente, tienes todo el poder de crear, o descrear, dependiendo lo que tú estés experimentando. Entonces también podemos tener la experiencia de sanarnos automáticamente, una vez haciendo conciencia de esos puertos importantes. Por eso, una vez escuché una frase que decía que una enfermedad como el cáncer proviene de falta del perdón. Digo, una vez lo escuché. Esto, entonces suena mucho, me da mucho sentido con lo que me estás diciendo. O sea, viene como de un sentimiento negativo que va produciendo pues todo esto. Ok, fíjate que se me hace muy, no sé, muy curioso. Hay personas que también he escuchado que llegan a tener algún tipo de sanación por escuchar algún tipo de, no música, sino algún tipo de melodía con algún tipo de frecuencia. Entonces, ¿has escuchado de algún caso o así? Tengo amigos y amigas colegas que trabajan con sonoterapia. Ok. De hecho, hay un libro conocido, El Poder Curativo de la Música. Así lo buscan en internet y les puede salir. De hecho, es un libro que estoy leyendo actualmente. Justo porque la vibración, digamos que va por acordes y también esos acordes tienen octavas. Cuando tú terminas las notas musicales, hay una octava y vuelve a empezar. Ok. Algo así también traducido en nuestra vida. Cada que vamos cambiando, tenemos una octava de velocidad en la que hace un cierre y empieza otro acorde diferente. Con la música surge algo que yo le digo es como una vibración expandida. Y si tenemos una emoción no gestionada, un padecimiento, vamos a tener una vibración contraída. ¿Qué va a ser? La vibración expandida va a sacudir a la contraída. Entonces, lo que tiene más fuerza es la vibración expandida en relación a las emociones, amor, felicidad, alegría, gozo y así. Contraídas, odio, miedo, vergüenza y así. Pero en música también se traduce así, vibración alta, vibración baja. ¿Qué va a ser la vibración alta? A acomodar la vibración baja que las va a empezar a modular para que esta vibración baja se empiece a poner en esta sintonía. La expandida siempre va a traer a la contraída. Entonces, por eso es que mientras más vamos integrando ese tipo de vibraciones y ojo, no solo como terapias, también escuchar música porque también nos estamos programando con ciertos patrones, frases que no nos damos cuenta, pero seguimos reprogramándonos con eso. Y eso también manda información a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo. Por eso, creo y considero que sí existen experiencias de sanación con la música siempre y cuando sea en cierto tipo de vibración, de hertz también que se maneja. Y también, obviamente, la música te hace relajar. Algo que relajarnos también cambia nuestro sistema a ponerlo más alcalino y menos ácido. Entonces, en el ácido, nuestro cuerpo genera padecimientos. En el alcalino no se genera padecimientos. Entonces, hay toda una serie de patrones y de experiencias que suceden para tener también experiencias de padecimientos y para también sanación o curación con ciertos eventos que, bueno, ya como lo comentas, pues también la música hay. Ok. Cambiando un poquito el tema allí y volviendo al tema de lo que estábamos hablando en un inicio, tú has hecho en algún momento actividad de médium. La pregunta del niño, ¿es cierto que cuando una persona es médium pasa como en las películas que están sentados, a lo mejor tomado las manos, entra el espíritu y cambia la voz, ya empieza a hablar otra persona que no es la persona inicial y empieza a hablar con las personas que están ahí? Bueno, hay varios tipos de médium. Ese que vemos o que comúnmente conocemos de las películas es el médium que es físico, o sea que la esencia o la energía se posa en el cuerpo de la persona. En este caso, yo soy el tipo de persona que solo es como observar imágenes y me van hablando y tengo que ir descifrando como que más o menos como que sí, descifrar como un acertijo de Indiana Jones, así más o menos. Ok, ok. Lo que pasa y un poquito acercado a la película que sí te digo que más o menos es más parecido, la de Ghost, La Sombra del Amor. Ok. Ese es lo más acercado a la mediunidad, uno que yo integro y la otra que generalmente suele suceder. Ok. ¿Tú has estado en algún momento poseída por algún tipo de energía? O sea, ¿en algún momento hiciste como que ese estilo de ser médium? Mira, más que yo quisiera fue algo que fue inesperado cuando todavía no trabajaba esto. Tiene que ver con un evento donde un amigo estaba pues bueno, estaba en un proceso de trascender y fue en la inmediatez de querer ayudar que sentí que bajo una energía, no sé, como una persona precisamente, yo me sentí como si fuera mi energía, o sea, estaba mi cuerpo pero también me sentía a un lado de mi cuerpo y solo escuchaba como hablarme en un idioma y hice algo como para ayudar a mi amigo y después, bueno, unos minutos después me habló su mamá para decirme que había trascendido pero fue algo inesperado, también es algo que fue como muy, ¿cómo te decir? Como que fue tan abrupto que a mí me sacó de onda después de que regresé porque no sabía qué había pasado, no sabía qué había dicho, no sabía qué había hablado, recuerdo lo que vi porque también fue parte como de experimentar, ¿no? Pero fue tan abrupto que sí, sí, no te voy a mentir, ¿no? La verdad, entonces sin saber nada de esto me dio muchísimo miedo. Ya después como pregunté por ahí a familiares y personas que estaban cercanas a esto que me había pasado y ya un poquito me explicaron, entonces yo lo que les digo es también que al que tú tengas información deja de ser, dejas de ignorar las cosas y ya las entiendes y ya te da menos miedo, o sea, entenderlas de dónde provienen. Pero sí fue algo que me pasó y ya no en el sentido porque no, no me agradó esa experiencia entonces ahora nada más es como que ok, me echan los mensajes y ya los comparto, pero ya desde ese punto sí. O sea, que ya te ocupen como objeto que pase información ya no. Sí, ¿sabes también por qué? Porque para ese entonces bueno, tenía muchos conflictos que todavía no había solucionado y una de las cosas es que no sabía marcar límites entonces también por eso fue así se metió y todo el rollo de Dios, pide permiso ¿verdad? Pero sí, sí, pero creo que también es algo que ya he ido manejando porque ahora siento una presencia o inclusive me están atacando sueños porque sí llegan a atacar en sueños me despierto y saberlo esto y esto y me despierto porque ya tenemos como un control en los sueños porque es donde te vas a comunicar con todo ese mundo sutil y como hay seres que no están en nuestra vibración ellos están en otro rollo y es lo único que conocen pues obviamente van a hacer ese tipo de cosas entonces sin broncas y violencia y tú nada más te despiertas y ya estoy o sea, te dejan de atacar Ok, cuando bueno, en esa experiencia que tú tuviste teniendo pues la energía o el espíritu como lo queramos llamar de tu amigo dentro de tu cuerpo bueno, me estás diciendo que sí estabas consciente pero tengo entendido que hay personas que se les olvida completamente lo que hacen y lo que dicen o sea, es como si se durmieran y cuando ya sale pues esta energía o este espíritu del cuerpo ya, ya regresé pero no recuerdo nada ¿esto es posible? Sí, sí pasa inclusive a mí me pasa cuando canalizo porque solamente como que voy diciendo de todo lo que me dicen terminamos la sesión o lo que estaba platicando o inclusive en los lives ya no me acuerdo de nada porque no eres tú o sea, es como si tú leyeras el guión de esas televisiones que te ponen en la o sea, de los conductores y lees, 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 pero no te lo aprendes ¿sabes? sí me ha pasado también darle sesión a personas que también tienen este tipo de contacto y este tipo de eventos y vuelvo a lo mismo o sea, también me ha llegado en ese sentido algunas terapias donde pues sí se nota baja autoestima, no ha trabajado con ciertos aspectos de su vida y pues bueno, esta experiencia yo creo que también va muy relacionada a vaya, como que decir dónde sí y dónde no porque también así como tienes tu mundo real en lo material con tus experiencias así también se traduce a tener este contacto con el mundo sutil entonces hay que saber cómo estamos en esta realidad para que también saber cómo va a estar ese contacto con el mundo sutil porque van de la mano así como más adentro y más afuera ok y puede darse el caso que en algún momento por ejemplo que haya personas que sí sea el estilo de ellas usar su cuerpo como un objeto donde se entre y salga ese tipo de entidades o energías que en algún momento una persona un ejemplo te pongo un ejemplo una persona va va con esa persona porque quiere hablar con su papá a lo mejor que ya no está con nosotros que está en el otro mundo ya entendemos dónde está pero que algún tipo de entidad de vibración baja se haga pasar por el espíritu o la esencia del familiar o sea es posible que vaya no sé si me explico que se hagan pasar ese tipo de entidades por otras sí mira por lo primero que me dijiste hay una serie en esta plataforma roja ajaja por la ime sí donde habla se llama sobrevivir a la muerte ahí aparece un apartado donde existen todavía medios en esta actualidad que son físicas y que trabajan con ciertos personas energías que trascendieron por el otro lado sí se pueden hacer pasar por imágenes personas conocidas para obtener en experiencia energética lo que requieren de nosotros porque como ellos ya no tienen cuerpo necesitan de nuestra experiencia para poder sentir porque acuérdate nosotros somos como antenas parabólicas emitimos y recibimos información entonces así como tú vibres así es lo lo expandes entonces esos seres a veces están ahí como rondando inclusive en sueños y emiten esa información de mostrarse como nosotros creemos que es el familiar el amigo el novio y en realidad están solo mimetizándose para poder obtener esa vibración de esa energía que emitimos y sí sí pasa muchas veces hasta en la misma realidad yo he escuchado también experiencias por ejemplo lo que me ha resonado un poquito últimamente he escuchado videos o he visto videos donde platican que no sé vieron al hermano en el cuarto y el hermano regresó después de dos horas ¿no? o sea esas cosas también llegan a y en la realidad o sea no solo en sueños o sea también en esa realidad sí ok y por ejemplo ¿hay algún tipo de riesgo para la persona que hace labor de medium de que este tipo de entidad se quede en tu cuerpo y tú ya no puedas regresar? pues mira como tal ya personas que ya tienen bastante tiempo pues bueno ya se la sabe cómo actuar no me ha tocado ver eso creo que más bien como un poquito pues que las películas también nos han este hecho aprender un poquito de cosas y tener miedo a eso por otro lado si he escuchado también de exorcismos y todo ese rollo a mí no me ha tocado sin embargo pues las personas que ya tienen trabajo bueno tienen tiempo trabajando integrando este tipo de actividades ya saben cómo poner límites cómo saber también qué energía están canalizando como para decir a ver luego luego se percibe esto es o esto no es a ver y no y pues bloquean o limitan para que no pase de más pero como como vaya experiencia propia por ejemplo yo en sesión ahí yo sí desde el principio limito que ninguna baja vibración puede estar en contacto con los otros entonces todo lo que estamos en contacto con la terapia siempre es de alta vibración nunca me ha tocado alguna experiencia donde percibamos o nos quieren atacar para nada todo depende de cómo sepas trabajarlo no niego que llegue a pasar y si haya pasado pero pues también va mucho en un sentido ético de la persona también saber cómo trabajarlo para que también no pongas a riesgo a la otra persona que está tomando la la terapia claro por ejemplo si una persona que acaba de perder un familiar quiere estar en contacto o poder hablar con esta persona y te busca tú puedes ayudarlo sí yo les explico a la gente porque justo uno de los vertientes de la terapia es que integramos principalmente porque si esa persona quiere tener contacto con ese familiar vamos importante a la causa a la raíz al sentido nuclear para que quiere tener el contacto entonces puede haber apego puede haber situaciones de que todavía no cierra el ciclo puede haber situaciones donde le sigue doliendo y no ha soltado nos vamos y yo le digo a las personas el ámbulo el preámbulo para trabajar o para integrar eres tú porque tú eres el cuerpo la persona que tiene el cuerpo físico y también la persona que tiene esa necesidad de integrar o contactarse con su pariente ahora bien una vez integrado para qué lo quieres contactar qué está sucediendo qué emoción está pasando nos vamos a raíz para que a partir de esa raíz sanándola estando integrando esa parte nos vayamos paso a paso para que el punto en específico donde haya el contacto ya no sea desde la herida sea desde la sanación y desde contactarlo desde otro punto de vista diferente para que tampoco haya apegos haya experiencias tristes de baja vibración y cada quien entienda el mensaje sepa que se querían decir a través de esa experiencia que ya la pudimos integrar y automáticamente si es así y la persona quiere tener también ese cambio de perspectiva lo decimos a las dos personas el desapego y encerrar el ciclo con ese familiar pues también se hace un proceso para que la persona pueda seguir su aprendizaje o sea la persona que trascendió y la de que está también teniendo la experiencia física también lo pueda seguir y cierra su ciclo para poder abrir un nuevo porque si no estaríamos mucho tiempo apegados aprensivos a nuestros familiares cuando también ahí híjole suele pasar de que seguimos este de repeticiones y por ende no sobramos las experiencias entonces hay mucho parámetro si me llegan a contactar yo les explico cómo es de hecho apenas tuve una experiencia con una chica de Colombia igual su pareja se hizo presente ya hasta el momento que lo trabajamos el tema con ella y le dio los mensajes puntuales todo y perfecto cerramos la sesión donde también la chica pudo liberar esa experiencia de ese sentimiento entonces yo les digo que es como un proceso pero si llega a haber un contacto con sus familiares te ha tocado personas que te busquen para tener ese contacto una y otra y otra y otra vez o sea que no les baste con una y que quieran no pues oye quiero hablar no es Whatsapp ¿no? si justo eso es lo que te platicaba y te comentaba acerca de los apegos porque por lo de Pachita la gente se queda muy apegada a que se le resuelva cuando yo les enseño también que uno mismo puede tener ese contacto una vez me pasó algo algo curioso una chica me contactó para comunicarse con su despareja y lo que sucedió es que ella creían que su despareja le iba a decir cómo resolver su vida lo que tenía que hacer y muchas cosas así y vamos también con información del pasado de eso que se nos enseñó en las películas en todo lo anterior y pues yo les digo que solamente se abren una perspectiva nueva de verla o diferente y que si estamos en la petición en la necesidad ahí hay algo que atender entonces paso a paso con ese proceso pero sí sí me ha tocado ok ok sí me imagino era necesaria hacer la pregunta fíjate que una vez viendo un video de una persona que es medium ella dijo algo que me llamó la atención y la verdad como que no me creí como eso que dijo esta persona dijo que no es bueno contactar a una persona que acaba de fallecer si tiene menos de un año que ocurrió porque supuestamente esa persona está como que entendiendo que pues ya no forma parte de este mundo entonces esta persona decía que si tú la contactas y apenas está como que carburando toda la información y ya lo estás contactando que puede ser pues algo malo para él ¿esto es cierto? mira yo te diré que las personas que trascienden depende de la experiencia que se va y el nivel de conciencia que tenía así es como van a estar en su realidad o sea en no material ¿no? yo más que diga que tiempos y experiencias mira siempre las personas van a buscar este contacto en cuanto se sientan preparadas para hacer cuando sea así no no le veo restricciones de algún conflicto que esté mal que esté bien o sea todo depende de las creencias de la persona porque también si esta persona lo cree así lo va a tener en su realidad y sus experiencias sensaciones van a ser en ese contexto pero no considero que no haya mucha mucha diferencia porque pues hay seres que trascienden y bueno yo los he percibido por ejemplo en lo que vivía con mi rumi había una persona un adulto mayor que falleció que te gusta por los años ochentas noventas y aún así seguía su energía y se escuchaba y los lo sentíamos o sea es de cuenta que yo lo sienta pero en mi cabeza lo estoy viendo y pues el señor se quedó en su rollo ¿no? o sea y muchas veces yo le ofrecía ayuda le dije al señor mire si usted quiere pasar al otro lado seguir aprendiendo acá estoy aproveche aunque no me voy a quedar mucho tiempo aquí pero nunca lo quiso nunca lo quiso o sea que hay personas que ya dejan de estar aquí y no quieren entenderlo que ya no forman parte de este mundo entonces quiero entender que aquí es donde se ve como que las famosas casas embrujadas que normalmente quiero creer que son personas o que le tienen mucho apego a sus bienes materiales que la casa que los terrenos que el dinero o no sé algún amor y se quieren quedar a fuerza pues vaya en este plano así es así es si se quedan en ese nivel de conciencia con sus arraigos con sus creencias las creencias y sus arraigos no cambian una vez que trasciendes o sea va a variar mucho también del nivel de conciencia en la persona no es lo mismo una persona rejera a una persona que a lo mejor era muy flexible pero pues se le acabó su tiempo de aprendizaje y dice Faire quizá esa persona que era más flexible tendría la oportunidad de seguir trascendiendo y aprendiendo pero si me ha tocado que depende del nivel de conciencia es que tanto tiempo se queda aquí las personas y han pasado años y la gente cree que pasó o bueno en esas energías cree que pasaron segundos minutos horas pero han pasado años y no se dan cuenta de eso wow o sea que el tiempo es muy diferente en ese plano o sea no va acorde a nuestros tiempos wow es increíble eso porque yo creo que esto pasa muy seguido porque hay un buen de lugares que están cargados pues bueno ahora lo entiendo con este tipo de energías que no han dado ese paso hacia la luz a trascender y pues se quedan pues vagando vagando y si te das cuenta esos lugares son los que tienen más carga porque por ejemplo fueron accidentes fueron dificultades fuertes y se quedan esas energías muy difícilmente quisieran como que salir del bucle del trauma de que se quedaron a la repetición wow oye si una persona por ejemplo muchas personas me han estado enviando mensajes este al correo y también por instagram donde me dicen paco fíjate que hace poco tiempo un familiar ya sea mi mamá mi papá o mi pareja pues dejaron este mundo ya los días yo sueño con ellos hablo con ellos y como que me logró despedir de ellos despierto que pasó si fue en serio que hubo un contacto o fue un sueño maquilado por mi cerebro o sea ellos pueden llegar a tener un contacto con con este tipo de energías durante el estado de sueño si como te había contado paco todos tenemos las habilidades solo que a veces no nos damos cuenta cuando dormimos conectamos con ese mundo sutil y aquí algo que le dije a la chica que hoy con la que tomé sesión cuando estén dormidos y tengan esos sueños procuren recordar que están dormidos para que así tengan más conciencia de lo que van a hablar con esa persona o de lo que les quieren decir ¿para qué? para que puedan cerrar ciclos para que puedan despedirse para que tengan esa oportunidad de hablar con esa persona que trascendió porque probablemente si los buscan es por algo y si es por algo es porque quieren comunicarles algo entonces yo les digo que estén perceptivos abiertos a la experiencia sin miedo y sobre todo que se acuerden de ese sueño para que ustedes sepan qué le van a decir o qué van a escuchar y enmediatamente que se levanten escriban graben en su celular lo que sea para que dejen lo que dijeron en el sueño porque muchas de las veces ajá no se les olvide porque estamos muy muy profundamente en ese mundo este trabajando y la otra es porque si les hablan en simbologías que como toda la realidad así nos habla y tenemos que decodificar como lo de la Matrix o de lo de la película puedas decodificarlo después porque seguramente si no lo entiendes con el paso de los días te va a empezar a llegar la información para que entiendas el mensaje ok ok wow si es hasta tremendo porque si mucha gente pues me ha contado que han tenido ellos pues como ese tipo de contacto en los sueños y tú entonces tus sugerencias hacer como un sueño lúcido estar consciente ¿qué consejo le darías a las personas para poder tener esa capacidad? porque tengo entendido que es una capacidad que para algunos es muy complicada llegar a entender o estar consciente mientras estás dormido pues bueno yo les digo que sobre maestro ha sido la práctica quien lo ha practicado lo va a tener bien integrado un ejercicio que yo les comparto mucho en información en mis redes lo tengo hecho en mi canal de YouTube lo pueden buscar como derivación general que es una derivación bueno es la entrega de información cada que tú te vas a dormir es como si formatearas tu computadora y cuál es tu computadora bueno tu cerebro entonces entre mayormente la gente saque su pasado vas a estar vacío como un popote y ante ese vacío va a llegar más información entonces para eso hay que sanar nuestro pasado simbología cada que me voy a dormir entrego todo lo que hice en mi día y cuando ya me duermo estaré más suelto dejaré de estar tan estresado tan tenso tan tensa estaré más en calma en mis días más relajado más relajada no estaré pensando tantas cosas mi cabeza no va a estar atiborrada de muchas cosas que esté pensando y eso ayuda a que tu cuerpo se empiece a acostumbrar a relajarse a entender que estás sacando la información a que tu computadora se formate esto es se actualice nos ayuda a actualizarnos y estemos más veloces a captar información eso ayuda muchísimo para que tú empieces a tener esos procesos en la noche ok ya está perfecto y anotado porque pues son ejercicios que la verdad yo sí he llegado a estar consciente en algunas ocasiones de mientras estoy dormido pero pues sí es un poco complicado digo bueno hay personas que se les facilita la verdad es que son personas que tienen pues ya esa habilidad un poco más fluida pero igual otra pregunta que tengo para ti regresando un poco al comienzo de cuando te decía que hay libros que hacen que tú tengas contacto con seres sutiles de baja vibración tú consideras que el tablero de la Ouija sea una herramienta para estar en contacto con este tipo de seres de baja vibración porque tengo hay muchas experiencias en base a este juego que se ve muy inocente bueno sí totalmente sí y te voy a decir porque la gente y ha querido la base de lo largo de los años que solo podemos tener contacto con esos seres mediante esas herramientas recuerdo y tenemos mucho en el sistema de rituales objetos todo pero todo está aquí todo está en tu cuerpo entonces yo les podría decir que está como todavía más chido practicar y tener contacto con esos seres pero desde otro punto de vista desde otra vibración porque para que te quieres meter para que te espante y lo que te pase algo o sea no logro entender la adrenalina que pudiera sentirse para que te llegues a sentir atraído ¿no? pero yo sí no nunca nunca me he llamado la atención te lo juro pero por otro lado sí por otro lado mira los seres asistenciales como yo suelo llamarlos imaginemos que son como tú quieras en los colores luces información pero en un sentido de nivel de conciencia más no alto porque no son por jerarquía solo nivel de conciencia ellos simplemente lo que requieren es que tú digas chavos o sea cuando tú quieras decirle ayúdenme aquí estoy para abrirme esta posibilidad si tienes algún problema si estás pasando por algo gacho lo que sea solo lo que quieran es que tú des permiso para que ellos te ayuden pero en el sentido de vibración expandida no lo estés haciendo en tu cuarto oscuras con una roja o sea con un petra o sea pues también una vela sí ¿no? ya ya en el sentido sí sí me explico o sea hay que saber a quién quieres contactar ¿no? y para qué claro sobre todo tener pues presente el para qué ¿no? qué quieres lograr con estar haciendo esto porque es digo igual concuerdo contigo porque yo no no me gusta la idea de jugar ese juego de hecho la gente que tiene rato ya viendo el podcast pues habrá que jamás lo he recomendado y por el contrario pues la indicación es pues que no lo hagan porque yo creo que el sentimiento o el porqué de muchas personas es para experimentar o porque no creen en nada y quieren como que indagar y conocer por curiosos o simplemente por la adrenalina ¿no? de que te estén espantando de que te estén moviendo las cosas de que te estén tirando las cosas pero pues después andan llorando fíjate fíjate algo que he encontrado también con eso que dices a la gente nos gusta mucho tener las cosas rápidas no nos queremos enfrentar los procesos algo que pasa en esa sintonía con esas experiencias es que tienen todo rápido que vas pero la importancia es que si quieres las cosas rápidas bueno ya te imaginarás que tanto del proceso te vas a pasar que uno queda en deuda queda con conflictos a tener como tu proceso en formación paso a paso ejemplo no es lo mismo lo que le pasa a una persona que roba mucho que quiere los resultados rápido y no quiere trabajar pero tiene la obtención de la moneda lo que quieras a una persona que trabaja y no tiene ese resultado de deuda carencia a final de cuentas la persona que roba siempre va a tener conflictos de otras carencias un montón de cosas porque se está pasando el proceso la otra persona obtendrá sus cosas de acuerdo a su proceso y no va a tener conflictos muy probablemente no tenga deudas porque sabe cómo desarrollar su experiencia paso a paso algo que nos pasa a todos ok ok wow tremendo tremendo antes de terminar el capítulo y te quiero contar esta anécdota que me llegó al correo que tiene que ver con varias preguntas que te hice porque casi algunas o la mayoría engloban pues esta experiencia ese seguidor me escribió y me dice Paco fíjate que yo estando en casa de un amigo yo no sabía a su papá que se dedicaba o sea esta persona apenas la acababa de conocer y me invitó a su casa estábamos haciendo tarea y por curiosos me invitó mi papá en su casa tenía como un cuarto que lo tenía como biblioteca era como un librero mi papá le gustaba leer mucho eso es lo que me cuenta entonces pues él va a la casa de su amigo se quedan haciendo tarea en esta habitación que era de su papá pero en un rato él se queda solo y le llamó la atención un libro que estaba en el escritorio esta persona me dice Paco era un libro que como lo dije en un principio no voy a decidir el nombre porque la intención no es que vayan y lo busquen o lo descarguen o lo lean pues que tiene mucha simbología entonces no sé si llamarlo inocentemente o torpemente lo empezó a ojear empezó a leerlo y pues se dio cuenta de que era un libro que traía descripciones de entidades bueno llamadas demonios descripción cómo invocarlos traía mucha simbología y como lo digo en su inocencia o en su no sé torpeza los empieza a leer y los empieza a practicar en casa o sorpresa Paco soñando con este tipo de entidades todo el tiempo voy caminando en la calle y los estoy viendo voy a tal lugar los estoy viendo estoy con mi novia los estoy viendo y es un infierno terrible porque los veo por donde sea y me espantan muchísimo yo no pensé que esto se fuera a salir de control pero los estoy viendo por donde quiera por sueños en mi cuarto cuando llega la hora de dormir apagar las luces yo tengo que dormir con las luces completamente prendidas en la habitación entonces me está diciendo que en este momento está atravesando pues este pues esta dura etapa porque no sabe qué hacer entonces está viendo y viviendo pues malas experiencias todos los días ¿qué consejo le puedes dar a esta persona? bueno primero porque lo traducimos lo que te pasa en el presente seguro debe de haber algo ahí en tu pasado donde también activa este evento que estás teniendo punto número uno en lo que me llega que observe que intente recordar en qué momento cuando estaba pequeño híjole te voy a decir lo que me hacen ver brinos adultos que le espantaran que lo molestaran que estuvieran como ahí como molestándolo hacia darle miedo como como esos adultos que a veces no se dan cuenta y que asustan a los niños ¿me explico? eso puede haber ahí un factor importante en que se traduzca algo similar pero experiencias donde tenía ese sobresalto porque lo espantaban porque lo molestaban que intente recordar en qué momento le pasó ahora bien el siguiente paso es sanar la emoción o sea hacerla consciente hacer consciente el evento que está por ahí en el pasado ahora en el presente yo siempre les digo inclusive me llega mucha gente oye Angie ayúdame porque me están haciendo brujería le dije es que yo lo que te ayudo es que te empoderes y sepas que esas cosas no te pueden hacer daño a menos que uno lo permita ahí hay una permisión entonces cuando tú vas a tu interior y ves que fuera de meditación bajo autoestima lo que tú quieres pero así a ver tú te dejaras que te hicieran daño que te lastimaran que te amedrentaran ahí empiezas a entender que es también dentro de una permisión o sea no hay una víctima una víctima si no hay un victimario deben de haber esos dos patrones esos dos parámetros entonces entender dónde fuiste víctima para que entiendas dónde hay que salir de ese papel en su presente cuando esté en esas experiencias que entiendan el que tiene cuerpo es más poderoso nos hacen creer que esas entidades esos seres así nos pueden lastimar pero ahí no llegamos a entender el poder tan grande que tiene el ser humano por el hecho de tener cuerpo físico cuya eres el que mandas entonces el siguiente punto en tu presente es no no permito que pasen esta línea ya no me pueden hacer daño ya sé que tengo cuerpo ya sé que yo soy que tienen poder yo sé que esos seres lo único que quieren es esa precisamente esa energía que manda uno al tener miedo entonces no lo permito y empezar a cambiar su vibración de miedo a empoderamiento y vas a ver cómo va a empezar a trabajar esa experiencia hasta que vaya como bajando el nivel de miedo y de sorrezal tremendísimo Angie lo vamos a decir tú la información que nos diste es información muy valiosa dónde te pueden encontrar las personas que les ocupen alguno de tus servicios bueno en todas las redes me encuentran como Angie sube el día tenemos un grupo en telegram donde también les comparto información puntual en youtube tengo mi canal los lunes hago lives a las 9 de la noche hora de méxico jueves en instagram igual Angie sube el día donde a las 9 de la noche hago lives y en tiktok también hago lives los días viernes y ahí sí contesto preguntas a través de canalización directa en youtube y en instagram pues bueno ahí comparto información en general y tenemos lives en específico con algún tema y ahí resolvemos algunas preguntas perfectísimo igual voy a estar dejando las redes sociales aquí en la descripción para que puedan ir y pues puedan también pues si ocupan el servicio adelante aquí voy a estar dejando las redes sociales de Angie y pues Angie muchísimas gracias por aceptar la invitación gracias por tu tiempo te mando un fuerte abrazo y a todas las personas que están escuchando viendo el capítulo igual les mando un fuerte abrazo y nos vemos próximamente en un nuevo capítulo pasenla bonito hasta la próxima bye bye gracias 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 adiós gracias 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 gracias